Una nueva forma de conectar a los ciudadanos con los servicios de la Alcaldía. La Alcaldía de Chía te presenta el nuevo canal de servicio de información y orientación en tiempo real, diseñado para brindarte atención de manera efectiva y dinámica. Su funcionalidad web facilita el contacto entre personas y funcionarios sin salir de casa. Veamos cómo hacerlo. Digita la página pacochia.gov.co. Accede al botón de agente en línea ubicado en la página principal. Digita tu nombre completo y espera en la sala. Ingresa y serás atendido por nuestros agentes virtuales. Una vez las dudas sean resueltas, podrás salir y serás dirigido a una breve encuesta. Y listo, una manera rápida y en tiempo real de atención. Seguiremos modernizando la Chía educada, cultural y segura. Ahora es tu turno. Realiza tus consultas de una manera más ágil y segura.